El regreso a clases está cerca y por esta razón, cientos de jóvenes acudieron desde tempranas horas del día a las instalaciones de la Jurisdicción Sanitaria Nº 5 para solicitar su certificado médico, siendo alrededor de 250 personas las que esperaban la expedición de este documento. El coordinador de Servicios de Salud, Gregorio Ortegón, comentó que para quienes requieran de este documento, pueden acudir a partir de las 8 de la mañana de lunes a viernes completamente en ayunas, debido a que serán sometidos a un análisis de sangre y posteriormente a una serie de revisiones para constatar que se encuentran en buen estado de salud y así expedir el certificado médico que necesitan. Asimismo, es necesario que acudan con su cartilla de vacunación, la cual será requerida para constatar que cuentan con las vacunas completas y recibir el documento. Gracias.